¡Reacción en la tribuna! ¡Cuatro minutos le han agregado al partido! ¡Va el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso! Esto sí que es desconcertar al contrario. ¿Qué determinación le puso para que esa pelota terminara en gol? Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Le va a pegar y puede ser. Le da vuelta y vuelta el balón para el tiro de esquina. Lo quiere acomodar bien. Se termina esta masacre, pero tiene segunda parte. Seis a cero después de 45 minutos. Han dominado estos primeros 45 minutos, Mario. Solamente ha habido un equipo. Arranca el segundo tiempo. ¿Irán a buscar más o se quedarán conformes? ¡Bien! ¡Refení! ¡Tiro libre! Marito, ¿qué nos decís del próximo partido del Villarreal? Bueno, juega contra el Granada el siguiente encuentro de Liga. En estos momentos el equipo me parece superior al contrario. Pero cuidado, no apostemos antes de jugar. ¡Voy me pega! ¡Zapatoso! ¡Gol! Y la ovación es generalizada. ¡Tres goles, Marito! Para mí el mejor gol del partido, ¿no? Y sin duda. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Se abre un tremendo disparo. Otro gol y así de rápido cambia las cosas. ¡Gol! ¡Gol! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. ¡Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado! El árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo. ¡Sacará la amarilla! Ahora EA Sports y la Liga BBVA traen a todos los espectadores un interesante encuentro en el que el FC Barcelona recibe al Athletic Club de Bilbao. Y nosotros intentaremos desde esta cabina llevarle todo lo mejor de este partido. Iniesta. Neymar. Se abre espacio Puede ser una oportunidad Le pegó Formidable la comba Ahora Mario Ya la diferencia es muy grande Ya es imposible Ni siquiera igualarlo Un gol que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay un equipo Cada uno peleando Por la pelota Iniesta La música Se arma y le pega A jugar el fútbol Con las manos Iván Rakitic Gran visión defensiva Para anticipar esa pelota Se abre espacio Buen disparo Se viene la ejecución Del córner Se abre espacio Puede ser una oportunidad Le va a pegar desde ahí Vaya chanfla Que le metió la pelota El gol ha sido Para el Barcelona Picardía y habilidad Igual a gol Veamos ¡Gracias! Gracias. Gracias. Totalmente desequilibrado. Sabíamos de la superioridad del equipo local. No sabíamos que la podían demostrar o plasmar con la tranquilidad con la que lo están haciendo ahora. Es un triunfo muy fácil. Un triunfo muy fácil ante un equipo... Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Saca tarjeta amarilla. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se lo lleve. Muy buen anticipo del balón. Se van a la contra. Se van a la contra. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Viene el portero y sigue en juego. Para la pelota de nuevo. ¡Sapaz, dos! ¡Gol! Este gol, sin duda, reafirma el resultado, Mario. Parece que le hubiera pasado un camión por encima. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Se viene un lateral. Comete la falta y ya tiene tarjeta. Le van a mostrar la segunda amarilla. Se tendrá que ir. Y lo que conlleva, y si tempranito a cambiarse. Se ha tirado al piso. Lo que va comer. Bueno, el paniel. Este gol, sin duda, reafirma el primero. El lado de entonces, el pero con este allá se ha tirado bajísimo y me haseyado más pequeños. Que Gracias. 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 Se metió como una... Tiene todo para hacerlo. ¡Él disparó! ¡Ahí está! Uno más y ya sobre el final del partido Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia Y con este gol Fernando Concluyen una gran obra de arte Un gol que llega para confirmar Que en la cancha solo hay un equipo Ha sido una barrida con tremenda elegancia Es el final del partido Un marcador increíble, muy abultado Buena victoria más que merecida Porque han marcado una diferencia abismal Una diferencia, claro Si hubo un solo equipo en la cancha Es normal que haya mucha diferencia Nuevamente Mario, muchas gracias por acompañarme Gracias a todos ustedes y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!